Y, viste, ya pasó tanto tiempo que es como volver a, de vuelta, a mí esto me tiene un poco mal, nada más. Es volver a vivir todo lo que sucedió en octubre del 2014 para ustedes. Claro. ¿A ustedes les cambió un poco la sensación desde el momento en que pudieron atrapar a los hermanos Velasco? Y sí, sabíamos que estaban ahí, por algún lado estaban. Y bueno, gracias a Dios se descubrió y bueno. Ahora vamos a ver qué pasa, espero que haya justicia. Enrique, ¿qué le dijo su abogado respecto a esta novedad? Que el 21 de febrero iban a empezar las preliminares sobre el juicio y bueno, ahí vamos a ver cómo es el tema. Porque yo estoy, la verdad, con todas estas cosas no sé poco y no estoy acostumbrado, así que vamos a ver qué pasa. Pero en los próximos meses se iniciaría el juicio. Sí, mayo, junio, este año se va a hacer el juicio. Ahí vamos a ver qué caras ponen esta gente, que hizo lo que hizo. Y ya si ellos dicen que no tienen nada que ver, bueno, vamos a ver quién fue entonces. La familia de la otra persona que mató este hombre, ¿los va a acompañar también? Sí, sí, sí. Yo no sé si por ahí eso, alguna de las familias va a venir al juicio. Pero lo que respecta al juicio de ellos no sé cuándo va a ser. No sé si será todo lo mismo o es por separado. ¿Qué espera de la justicia, Enrique? Y que de una vez por todas se haga justicia y que, como se ve la justicia, todas las cosas que se saben y que está fallando un poco, vamos a ver si ahora no falla. ¿A ustedes como familiares les cambia algo esto de que esta persona vaya a juicio? ¿Porque a Alejandro ya no lo tienen en sus vidas? No, no cambia nada. Ellos van a estar presos, pero a mi hijo no me lo vuelve más nadie. Yo hubiera preferido que esto hubiera estado bajo tierra. ¿Has preguntado al abogado por la pena que le correspondería? Sí, no se sabe bien, porque es un máximo de 8 años, pero no sé cómo van a catular la causa. Así que veremos, tienen dos causas ellos. Espero que sea pesada lo que le dean. Dos años, ya más de dos años sin Leandro y es difícil explicar cómo es cada uno de los días en su vida, ¿no? Y yo no lo entiendo todavía. No lo entiendo. No lo entiendo. Y más es la gentuza. Que me robaron, le hicieron caer a ella también la moto y la policía no hizo nada. Acá era gran responsable la policía también de todo esto, porque esta gente se sabía en lo que andaba. ¿Ella no los han molestado más después de esas situaciones? No, no. A mí, lo que respecta a la familia de ellos, no les tengo... Me tiene sin cuidar lo que hagan y lo que dejen de hacer, porque a mí no me van a asustar. La policía no nos molestó más. Yo tengo causa, costilla, a causa de lo que pasó con la madre, que inventaron un montón de cosas. La justicia investigó poco ahí. Bueno, pero no importa. No importa.